Vamos a hablar de la intersección de esos tres factores y específicamente cómo a las mujeres nos cuesta avanzar en la carrera científica. Entonces, por ejemplo, vemos que si bien somos mayoría en el sistema de ciencia y tecnología, los cargos más altos, direcciones de institutos, por ejemplo, asociados al CONICET, que es donde tenemos más datos, las mujeres somos aproximadamente el 30%, 30, 32, 33%. Entonces, algo pasa ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar y progresar? ¿Y por qué, aún donde somos mayoría, no estamos debidamente representadas en los cargos de más alta jerarquía? Entonces, esas son las cosas que voy a abordar. ¿Por qué pasa eso? Tenemos que hablar de discriminación por género, tenemos que hablar de estructuras patriarcales, tenemos que hablar de sesgos en los procesos de evaluación y, por supuesto, tenemos que hablar de las tareas de cuidado porque las mujeres y las universidades somos las personas que dedicamos más tiempo, muchísimo más tiempo, a todo lo que es tareas de cuidado y eso impacta en el desarrollo de nuestras carreras científicas académicas. ¿Cómo comienza a revertirse esa situación, además de produciendo estos espacios de debate, de análisis? Empieza a revertirse hablando sobre el tema, ¿no? Porque el primer paso para resolver un problema, para atacar un problema, es reconocer que tenemos un problema. Entonces, eso ya lo estamos haciendo, estamos discutiendo esa realidad, estamos discutiendo esos números y, por supuesto, necesitamos acciones concretas como esta, como este encuentro y como el curso que va a seguir hoy a la tarde y mañana porque muchas veces vemos discursos, discursos progres, discursos de avanzada en clave de género y diversidad, pero hablar de perspectiva de género no genera perspectiva de género. Hablar de inclusión no genera inclusión, necesitamos acciones concretas, necesitamos compromiso de las autoridades y recursos y, bueno, políticas que generen efectivamente lo que queremos, que es una sociedad más equitativa y más justa.